Hola a todos, ahora sí tenemos fecha ya para poder empezar a tramitar o solicitar un pasaporte peruano que tenga vigencia de 10 años, actualmente todavía siguen entregando el pasaporte de 5 años y a un menor costo, ya sabemos que actualmente es 98.60 y ya hay un costo de 120.90 para el nuevo pasaporte y aunque esta resolución, este decreto sobre la modificación del reglamento topa de migraciones en el cual se incluye esta nueva vigencia, entre otros detalles más, se publicó el sábado 27 de abril, ahí dice que la vigencia de esta modificación entrará en vigencia hasta 5 días hábiles después, es decir, no se cuenta domingo, feriados, ahí tenemos por ejemplo el día del trabajo, el trabajador, entonces esto hace que recién a partir del lunes 7 de mayo se pueda empezar a solicitar este nuevo pasaporte de 10 años de vigencia, ojo, para adultos, para mayores de 18 años porque ya sabemos que para los menores tiene otra vigencia, menores de 12 años, 3 años y entre 12 a 17, 5 años de vigencia. Ahí podemos ir viendo ya en la publicación que además de esta extensión de la vigencia de pasaportes para adultos, también se está reglamentando la entrega de pasaportes de urgencia, sobre todo en casos como por ejemplo personas que están internadas en hospitales que no tienen o menores de edad que no tienen como ir a una sede central, ni con ni sin cita, a ir asistiendo, entonces se va a debemos habilitar lo que es el enrolamiento móvil para que no se tenga que desplazar a esa persona o que lo haga en compañía de un adulto responsable. Entonces eso todavía se va a empezar a ver a partir del 7 de mayo también, es decir darle mayores facilidades en esos casos. Sabemos que también hay la opción actualmente de que si ya tienes un pasaje comprado, un viaje ya programado, entonces entre 24 a 48 horas antes puedes acertarte a tramitar un pasaporte también y te lo van a dar dentro de ese plazo, en cuestión de horas nada más. Entonces vamos a esperar hasta el lunes 7 de mayo que se habilite también en la plataforma en la página de pagarlo.p y así mismo será también en la ventanilla del Banco de la Nación el nuevo monto, porque si uno entra ahorita a la página de pagarlo.p, lo acabo de hacer hoy domingo 28 de abril, todavía sigue apareciendo el monto del 98.60. Y esto va a variar, va a variar solamente entre lo que son adultos, pero lo que no va a variar es el código, el código 01810 se va a mantener todavía. Me refiero al código de pago obviamente, así que si tú no tienes tanto apuro en tener o obtener un pasaporte durante estas fechas, espérate un poco más y a partir del 7 de mayo empieza ya a informarte con las novedades, las cuales iré, tal vez no en un nuevo video, pero si las iré comentando dentro de los comentarios, así que puedes ir dejando sus preguntas, tus dudas y se irán respondiendo y actualizando sobre todo. Y para los que no tengan esa urgencia o emergencia o apuro de tener ya ya el pasaporte porque no tienen un viaje programado, tendrán que seguir usando la página para programarse una cita. Esa vez que en el primer comentario estaré dejando, comentario fijado, mi número de WhatsApp al cual pueden escribir si necesitan encargar la obtención de esa cita, ¿no? Pero en realidad es muy fácil, la página en cuestión de segundos o minutos como máximo te va a dar la cita. Lo complicado hasta ahora que sigue siendo es que no siempre para todas las sedes, por lo menos, no siempre están habilitadas, sobre todo en el caso de Lima, Callao, tal como que limitada en ciertas horas, las cuales no se sabe a qué horas habilitan, pero hay que estar atentos. Así que ya depende de ti y de tu necesidad de obtener un pasaporte. Aquí está toda la información y conmigo será hasta un próximo video.